En términos generales, por lo menos fue lo que ha sido el acto, el comienzo o el inicio, con mucha tranquilidad en ese sentido, muy ordenado todo, y la verdad que con bastante expectativa en el sentido de ver los resultados posteriores, pero bueno, muy contento en ese aspecto por la satisfacción del trabajo realizado, del compromiso de los compañeros, y más allá del resultado, de haber comenzado a iniciar un camino de construcción política que hacia el futuro nos permita precisamente poder desarrollarnos políticamente en 9 de julio.